Música Comenzamos el vídeo de hoy y os quería mostrar algo que hacemos cada mañana y que nunca sale, que es montar el Tetris del coche. Vamos a verlo. Pues como podéis ver aquí tenemos a Marc haciendo los últimos retoques de maletas y bueno, que habrá, que habrá, que habrá, que habrá, que faltan cosas por aquí, a ver, pero mientras estamos montando maletas, como podéis ver las chicas, ya están aquí en el coche. Y esto es nuestro día a día, aquí perdemos como una media hora de cada día. Segunda oportunidad que le damos al Prettify Forest. Primero vamos a ver el desert, Pinting Desert, y luego, que eso es lo que ayer vimos que estaba lloviendo, y luego veremos esta parte que todavía no sabemos cómo es. Ahora lo enseñamos. Música 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 Bueno pues después de casi 300 kilómetros, aquí está, el Monument Valley. Música 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 Uno de nuestros sitios favoritos de todo lo que hemos visitado. Este paisaje es alucinante y aunque haya pasado el tiempo es como si fuera la primera vez. Así que seguimos visitándolo. Gracias por ver el video. No se nos ocurría el mejor sitio para despedir el video de hoy que esto. Moro en Bali en estado puro. Hasta la próxima semana.